En una de las ciudades más violentas de México se vende una pistola de color rosa, pensada por mujeres y para mujeres que lanzan balas de goma, de gas lacrimógeno y gas pimienta, con la finalidad de ayudarlas ante posibles ataques. Es una pistola no letal disuasiva para la aportación de la mujer. El artefacto aparenta ser una pistola, pero su aportación es legal, ya que no es letal, pero puede ayudar a mujeres a defenderse en el momento clave. Sin embargo, no todo el mundo apoya esta iniciativa. En contra totalmente, esto genera más violencia de que las mujeres anden armadas, aunque sea de gas. Según los distribuidores, se pueden portar legalmente porque está registrado como un lanzador de gas, no como un arma de fuego. Yo soy abogada penalista y me ha tocado ver un sinfín de casos de violencia hacia la mujer y en defensa hacia la mujer. Este proyecto surge con la intención de que la mujer no tiene ninguna herramienta. La pistola está teniendo buena aceptación en el mercado y para poder adquirirla es necesario tomar un curso de capacitación que imparten elementos de seguridad. Para poder utilizar algún artefacto bélico o algún instrumento de medida de seguridad en defensa propia ante una agresión, primero se tendría que evaluar que la persona que la va a utilizar, pues tenga los conocimientos adecuados. La llamada pistola rosa se encuentra a la venta en Argentina, México y Estados Unidos. Para síntesis, Yolanda Morales.